Bueno, se une a la charla, se une a la conversación aquí en el estudio Nora Wilman, que ya la hemos recibido muchísimas veces aquí y siempre nos trae información bien importante relacionada con las escuelas públicas de Indianápolis. Por supuesto, la importancia de las escuelas públicas de Indianápolis aquí en Indiana Central es imperativo porque la gran mayoría de los hispanos están yendo a las escuelas públicas de Indianápolis. Así es que, Nora, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Al contrario, ya sabes que es un placer para nosotros poder compartir la información que las familias necesitan a través de tu programa. Gracias por tenernos aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy sobre algo que ya habíamos hablado cuando veniste tú la vez anterior, pero esta vez ya está sucediendo. ¿Y se trata de foros públicos? ¿Cómo les llaman? Bueno, les llamamos foros, en español les estamos llamando a foros comunitarios. Comunitarios, ok. Del superintendente para la comunidad, ¿verdad? Y pues sí, como tú lo mencionas, ¿verdad? Ya habíamos estado platicando de eso aquí y pues venía nada más a recordarles a la audiencia, ¿verdad? Que pues los esperamos que participen en estas juntas que van a ser bien interesantes porque van a ser dos tipos de juntas. Una va a ser como tipo asamblea donde todo el mundo se reúne y van a estar intercambiando preguntas y comentarios para con el superintendente y varios de los administradores. De hecho, tú vas a estar ahí en una de esas foros ayudándonos y te lo agradezco públicamente porque eso hace que nuestra gente se sienta bienvenida, ¿verdad? De tener a alguien ahí que va a ser de mediador. Así que... ¿Y cuál es la importancia de estos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Sí, bueno, en este tipo de, como te digo, de asamblea es intercambiar los comentarios y las ideas y las sugerencias que se tengan para con el superintendente y los administradores. Ellos van a estar tomando nota de toda la información y pues comentarios que nuestra gente aporte porque a través de estas juntas se está tratando de recabar la información necesaria para diseñar un nuevo plan estratégico para las escuelas públicas de Indianápolis. Y como te decía, va a haber este tipo de reunión que es tipo de asamblea y la otra reunión va a ser como grupos de trabajo, que va a ser bien interesante porque toda la gente que se reúna en los grupos de trabajo se van a dividir en subgrupos y vamos a estar haciendo como una lluvia de ideas, ¿verdad? Dependiendo de los temas que nos vayan a estar dando para que pues ahí aportemos, ¿verdad? Y pues las sugerencias y sobre todo demos rienda suelta a la creatividad, ¿verdad? Sobre todo en base a las necesidades de nuestros niños y sus familias. Eso es lo que te iba a comentar porque realmente es importante que participen los padres de familia. Los hispanos obviamente no tienen que hacerse a un lado, son parte esencial de las escuelas públicas de Indianápolis y tienen que asistir porque es definitivamente la importancia por la educación de sus hijos, ¿no? Exacto. Ahora, el doctor Luis Ferby, ¿lo dije bien? Ya me lo aprendí. El doctor Luis Ferby, que es el nuevo superintendente de las escuelas públicas de Indianápolis, es el que está organizando todo esto, ¿no? Sus excelentes ideas. Sí, definitivamente, porque él quiere escuchar de la comunidad, ¿verdad? Quiere que lo conozcan y que vean cuáles son las iniciativas que él, verdad, trae como ideas, pero a la vez lo que él más quiere es escuchar de las necesidades, de, pues, y si es necesario, ¿verdad?, presentar queja o alguna situación que se tenga que evaluar, este va a ser el momento oportuno para hacerlo. Así que yo invito a toda tu audiencia a que venga a participar en estas juntas para que podamos así, primeramente, hacernos presentes por la educación de nuestros niños latinos. Así es. Y, pues, en segundo, ¿verdad?, pues, que podamos aportar la información necesaria para que el superintendente sepa cuáles son las necesidades específicas de los niños migrantes. Y, pues, ¿quién más o quién mejor para hablarte de ellos si no los mismos padres de familia? Así es. Algunos de los eventos que podemos mencionar, bueno, vamos a mencionarlos todos, ¿por qué no?, ¿no? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis eventos, ¿no? Ajá. Y el primero, bueno, ya pasó porque fue ayer viernes. Ajá. Y hoy sábado a las dos de la tarde, de dos a tres veinticinco, eso es en el Julia Carson Government Center. Sí, el edificio de Julia Carson que está a una cuadra al este del crucero de la Meridian y la Fall Creek. Ajá. Ahí va a ser. No tienen que inscribirse para ir, obviamente. Oh, no, no. Definitivamente. Simplemente llegar. Ajá. Pueden llegar ahí nada más, ¿verdad? Y claro que si tienen preguntas siempre pueden llamarme, ¿verdad? El teléfono es el dos veintiséis cuarenta y ocho treinta y uno. Ajá. Y con mucho gusto les doy alguna orientación o información extra si necesitan, pero no, no se necesita que registrar a, a, como les digo, todos son bienvenidos. Pero te refieres a información, si quieren ellos, información extra, porque te van a llover llamadas preguntando que de qué hablaron, ¿no? Espero que sí. De qué hablaron. Y pues, obviamente, la lluvia de día son muchísimas cosas, ¿no? Sí. De las que se van a hablar ahí. El martes cuatro de febrero es la siguiente, y eso es en el Southeast Community Services Center. Estamos tratando de reunirnos en diferentes áreas de la ciudad para que todo el mundo tenga acceso a asistir. Y aquí el Southeast Community Center está localizado en la calle Shelby y la, ay, ¿cómo se llama? La Prospect, la Shelby y la Prospect. Y ahí, verdad, vamos a estar de seis a siete y media. Y eso va a ser el, perdón, va a ser el cuatro de febrero. El cuatro de febrero. El cuatro de febrero es martes. Y el miércoles cinco a la una de la tarde, eso es en la Universidad de Indianapolis. Sí, en la Universidad de Indianapolis. La avenida Hanna. La avenida Hanna Avenue. Y eso va a ser el cinco, como dices tú, miércoles cinco de febrero de una de la tarde a dos y media. Y ese va a ser un grupo de trabajo. Ok. De donde te digo que vamos a estar aportando lluvia de ideas. El jueves, febrero seis, es toda la semana, ¿no? Básicamente. Sí, definitivamente va a ser cuatro, cinco, seis y siete. Va a haber foros. Entonces, el jueves a las siete de la noche en el Easter Seals Crossroads. ¿Dónde está este? Este está por la Keystone y la cuarenta y seis. Ahí está la calle Kingsway Drive. Ok. Es un edificio que le llaman Crossroads, ¿verdad? Pero el nombre completo es Easter Seals Crossroads, ¿verdad? Entonces, ahí va a haber una reunión el seis de febrero de siete a ocho treinta. Y finalmente el viernes, que sería la última sesión, es un town hall también, ¿verdad? Una reunión, un meeting general, una reunión general, ¿no? Sí. El febrero siete a las dos de la tarde. De dos a tres y media. De dos a tres y media. Esto es en el New Wineskin Ministries. ¿Dónde está esto? Sí, es en el New Wineskin Ministries. Y esta es una iglesia que está localizada en la Lafayette y la treinta y ocho. Ahí por donde está un restaurante de comida rápida muy conocido, por ahí atrasito. Ahí está el New Wineskin Ministries Church o iglesia. Y ahí vamos a estar el siete de febrero de dos a tres y media. Muy bien. Nora, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar hablando sobre las vacunas. Claro que sí. Y la importancia de estos, especialmente para las escuelas, cualquier escuela del país. Así es que vamos a hacer una pausa comercial. No se vaya. Regresamos hablando aquí con Nora Wilman de las Escuelas Públicas de Indianapolis. Regresamos. 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 Gracias.